La verdad que la hospitalidad de la gente, los paisajes, el clima y se respira ciclismo, la verdad que muy contento de estar aquí. Bueno, creo al final que es muy interesante en el que haya la oportunidad para que los niños aprendan de los ciclos profesionales y ya que al final, pues bueno, es un deporte, yo creo que uno de los principales virtudes del ciclo es un deporte muy cercano, al final estamos de tú a tú con la gente y yo creo que es algo que hay que cuidar en el ciclismo y especialmente con los más jóvenes.